Siga, siga. Los 11 Patios están a media cuadra, a su derecha. Vamos a llegar a la fuerza grande. Aquí están los 11 Patios. Este es los 11 Patios. Qué bonito es esto. ¿Por qué hay 11 Patios? Lo llaman así. 11 Patios era como un tipo de hacienda, más o menos. Sería el templo de la Santa Inquisición. Esa es la Plaza Grande. Era donde estaba la Santa Inquisición, tal vez, por eso tenían tantos departamentos. ¿La Santa? La Santa Sede. ¿La Santa qué? La Santa... Sede del... Para dominar, pues, a los indígenas. O sea, como el Palacio Municipal. El Palacio Municipal ya está enfrente. Vamos a llegar al Palacio, también, de un rey, Luis Emangari. Es ese, miren. Es ese, el palacio. El primer palacio de... Es de un indígena, de un rey, Turepecha. ¿Cuántos habitantes viven aquí ustedes? No sé. No sé. Sí. Yo lo voy a abandonar en la esquina. Sí, muy bien. Usted puede sacar las fotos acá y a la biblioteca. Quizás ya es mi biblioteca, no es templo, es biblioteca. Es antigua. Y esta pirita del Florito, es... Tiene mucha historia. Para España. Usted, con más calma... Yo lo abandono aquí en la esquina. Bien. Por favor, discúlpenme.